¿Qué opinas, Pikachu? El día de hoy vamos a ir de excursión. Viajaremos por todo el occidente, continente. Esta tierra llena de criaturas exóticas. Estas criaturas van a ser acurraladas por mí, la Mili Puketa. Y voy a ser lo mejor posible para atrapar muchos Pokémon. Y así encontrar entre todos ellos el elegido, el único inigualable. El cual se llamará... Samuelito. Vamos a ponerle ese nombre. ¿No te parece una idea espectacular ir a viajar por todo el mundo? Ir a buscar muchos Pokémon, muchos como tú. Así de todos tiernos y adotables. Y le vamos a poner el nombre de Samuel. Así que... ¡Andando! Primero, Pikachu, tenemos que ir a buscar a una persona especial y específico que nos ayude en este misterio misterioso. Y tú dirás... ¿Pero quién es, Mili? ¿Quién es? ¿Quién es el más grande, el único e inigualable? ¡El Doctor Uwak! ¿Qué pena de Pikachu? ¿No te parece increíble? Pepepe Pikachu. Sí, sí, Mili. En el inventario creo que tú puedes ser una gran maestra de Pokémon que se puede dedicar a la atrapación de Pokémon. Lo único que tienes que hacer es ser fiel ante las consecuencias. Tener mucho cuidado por aquellos que son malnévolos. ¿De acuerdo, Profesor Eugenio? ¡Ostras, Julio! ¡Oak! ¿Oh? ¿Fueste todo o fue yo? Si tú quieres que esos Pokémon estén siempre a tu lado y nunca, nunca te dejen de ser fieles, lo único que tienes que hacer es darle un rico Pad Pad. ¡Ah! ¿Entonces con un lindo Pad Pad serían mis Pokémon para siempre? Así es, Mili. Así que ve con ellos. Sé una gran maestra de Pokémon. ¿De acuerdo, señor? Así lo haré. No se preocupe. Puede contar conmigo. ¿De acuerdo, Pikachu? Tenemos una misión súper, súper, súper importante. Es encontrar a un Pokémon y ponerle ese molito. ¿Me ayudarás en esta aventura, Pikachu? ¡Puede contar conmigo, señor! ¡A lo toco, mis valientes! ¡Vamos, Pikachu! Tú puedes, Mili. Yo confío en ti. Encontrarás un Pokémon súper lleno y adorable. Y le pondrás como nombre, San Bolito. ¿De acuerdo, Pikachu? Con esta Pokébola vamos a encontrar el Pokémon más adorable de todos los tiempos. Aparte de ti, me acompañarás en esta aventura para encontrar el Pokémon más lleno y adorable. Enseguido de ti. ¡De acuerdo! ¡Adelante, mis valientes! ¿Qué no veo en algún Pokémon recente? Está todo solo y abandonado. ¡Allá! ¡Allá hay un Pokémon! ¡Allá! ¡Allá hay un Pokémon! ¿Lo viste? ¿Lo viste, Sampai? ¿Lo viste? ¡Allá hay un Pokémon enorme! ¡Allá hay un Pokémon enorme! ¡Shh! Las manos de puntitas y así no nos encontrarán. ¡Shh! ¡Ori-chan! ¡Silencio! ¡Hay un Pokémon cerca! ¡Allá hay un Miao! ¿Eh? ¿Eh? ¿Será que el Miao grandote está cuidando al Miao chiquito? ¡Se está yendo! ¡No es la oportunidad! ¡Ven, gatito, gatito! ¡Vishi, vishi, vishi! ¡Vishi, vishi, vishi! ¡Arriba las manos! ¡Este es un Abashu! ¡Capotazo! ¡No! ¡No! ¡Ven acá, ven acá! ¡Capotazo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, hola, señor Miao grandotote! ¿Cómo está? ¿No estaba tratando de atrapar a su Miao chiquito? ¡No, no, 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 no! ¿Ah, está? ¡Sí, sí! ¡Es mi Pokébola! ¡Pero no se preocupe! ¡Ya me la voy a llevar! ¡Ay, no se preocupe! ¡Ya me voy! ¡Como Mariana me enseñó! ¡Emboscada, emboscada! ¡Ay, está grandote! ¡Ahora es mío! ¿Qué opinas, eh? ¡Atrapea a tu papi! Si quieres volverlo a ver, solo tienes que unirte a la familia. ¡Únete a la familia! ¡Acabo que no cariamos tu persona en nuestra familia! ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Me quedaré con tu papi! ¡Con tu papi mío! ¡Yo te elijo! ¡Qué bonito! ¡Todo grandote y adotable! ¡Vale, ya que sirve aquí! Podemos buscar otro Pokémon en algún otro lado. ¡Que nada nos detenga! ¡Sí se puede! ¡Adilante, mis valientes! ¡Tenemos un mundo para explorar! ¡Que sepa el mundo que en marcha estoy! ¡Y voy a cumplir mi misión! ¡Sí, mi misión! ¡Ey! ¡Con algo tan motivante como esto, cómo no podemos seguir adelante! ¡Vamos a hacer lo mejor posible para llegar y capturar muchos Pokémon! ¡Sería la mejor maestra Pokémon! ¡Juntos haremos el dominio total del mundo! ¡Al no verlo con el sol más brillante, mis pasos doy! ¡Buenas tardes! ¡Disfruto el camino al...! ¡Ok! ¡Ese era un Pokémon! ¡Y ahí hay otro Pokémon! ¡Eres la cosa más adorable que he visto! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Pero mí, no huyaste al amor! Ya sé, necesitaré un poema. A ver si con eso te convencemos. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. ¿Adivina qué es? El aguacate. ¡O que voy a la vez! ¡Aaah! ¡Mi boca va! ¡O que voy a la vez! ¡Ay! ¡Necesito que estés adentro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jejejeje! ¿Chicos vieron eso? ¿Lo vieron? ¡Tengo ahora un Pokémon de agua! Ahora vamos a buscar a un nuevo Pokémon. ¡Sí! ¡A la carga, mis valientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, Melly! ¡Ten cuidado! ¡Perdón! Es que estaba muy emocionada de haber encontrado un nuevo Pokémon. Tanto emocionada que ni siquiera me di cuenta que estaba a punto de caer en el vacío. ¡Perdón, Melly! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Me voy a caer! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Pierda el equilibrio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Necesito salir de aquí! ¡Me preocupaste mucho! ¡Estás bien tarada! ¡Sí! ¡Estás más que tarada! ¡Ten mucho cuidado! ¡Para la próxima! ¡No sé quién eres, pero creo que tienen razón! ¡No sé quién eres! ¡Aaah! ¡No me pide! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No me me digí! Increíble que nuestra maestra Pokémon sea una dramática de primera. ¡Oye! ¡Yo no soy dramática! ¡¿Qué te hace pensar eso?! La forma en que te tiras al piso. Ah, bueno, sí soy. ¡Chico! ¡Chicorito! ¡Chicorito! Tú podrías ser nuestro Pokémon. Eras perfecta. ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Serás mía de todos modos! Iba contra la pobre Chicorita. Pero se atravesó... ¡Un Bulbasaur Sonde! ¡Ay, estás enorme! ¡Ay, ay! Oiga, ¿se puede quitar de encima? ¡Gracias, señor! ¡Thank you! ¡Love you! Como en el anime, si no puedes atraparlos a la buena, haz lo mismo que haces a todos y haz que otro... ¡Mi cosa es turbia, soy ababo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El Bulbasaur! Ese Bulbasaur tiene que ser mío. A como de lugar tiene que ser mío. Pero, Millie, considerando todos los intentos que has hecho para tratar de atrapar otro Pokémon, en mi humilde opinión, tus estándares son bajos para tener un Bulbasaur. Pero no soy nadie para no decirte que no lo intentes. Sí, serás una tonta. Pero al menos puede que ese Bulbasaur sea tan tonto como tú. Peca-peca. ¡Hola, señor Bulbasaur! Bulba. Bulba, Bulba. Bulba, 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 Bulbasaur. Bulba, Bulbasaur. Bulba, Bulbasaur. Bulba, Bulba, Bulbasaur. ¿Ah? ¡BULBASUR! Esto me necesita una foto con mis pokémons Increíble, Milly, que lo hayas logrado No tenía mucha fe en ti Ahora le debo 5 dólares al pokémon de agua ¡Ya! ¡Ahora nos hace falta un pokémon de fuego! ¡Vamos para allí! ¡Sí! Así es como la Milly Se siguió su camino buscando puros pokémons de fuego Y no los encontraba Al contrario, solo nos hacía girar y girar por todos lados A tal grado que la niña se nos perdía ¿Quién es ese pokémon? ¿Lo intentamos atrapar? ¡Ya! ¿Quién usa? ¡Interrumpir mi paz! ¡Me causa risa que alguien como tú, pequeña mocosa! ¡Te atrevas a creer que podrías atraparme! ¡Vuelve a molestar a alguien como yo! Y te irá ¡Pésimamente! ¡Porque si me vuelves a molestar! ¡Te funaré en Twitter! ¡Está bien, señor árbol perro gorila! ¡No nos volvería a molestar! ¡No me ponen Twitter! ¡No me ponen Twitter! ¿Ya lo vieron? ¡Es una chicorita! Parece que es de fuego ¡Y también un majestral hermoso y precioso Pokémon de fuego! ¡Es el Guajolote Macías! ¡No no alcanza! Te estás burlando de mí, ¿verdad, Pokémon, feo? Pero, Millie, ¿por qué tatite? Pero, Millie, no tienes que darte por vencida. Lograste capturar a Bulbasaur y él era un Pokémon muy difícil de atrapar. ¡Volva, volva! ¡Volvasaur! Si no puedo atrapar la mayoría de los Pokémon que quiero, no tengo el honor de ser una maestra Pokémon. ¡Órale! Pero, Millie, estás enorme. ¡Ja! ¡Ahora estoy a tu altura! Definitivamente, con esto te atraparé, pajarito bonito. Tienes razón, Millie Grande. Ahora sí puedes atraparla. Así que, ¡ve por ella! Déjamelo a mí. Ahora sí atraparé a ese Pokémon. Ahora, con solo dejar caerla, un qué volán podrá ser mío. Ah, ¿con qué te haces el rudo, eh? ¡Ahí hay un Charmander! ¡Ahí hay un Charmander! ¡Charmander! ¡Charmander! ¡Tienen que ser míos! ¡Tienen que ser míos! ¡Tienen que ser míos! ¡Tienen que... ¡No! 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 ¡No ¡Al Jigglypuff! Después de un largo tiempo durmiendo una siesta, Milly por fin despertó para dar continuación a su aventura. Un momento, cada vez que Jigglypuff nos hacía dormir no había efectos secundarios? ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Me están diciendo que tengo bigotes. No, pero yo no tengo bigotes, soy una niña. Vaya, Milly, qué bonito mostacho. Pero no era mi intención ponerme un mostacho. ¡Vamos, Jigglypuff, por favor, coopera! Lo usaré para hacer dormir a mis maestros de matemáticas. Creo que se pudo. ¡Chicos, tenemos un Jigglypuff! Lo siento, Milly. La inteligencia te persigue. Pero sinceramente, tú eres más veloz. ¡Millypuff! 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 Perdí mi Pokébola y también perdí mi Pokémon de agua. Al parecer, la Milly ha tenido muchos conflictos para ser la maestra Pokémon. Le confié mi Pokébola más sagrada. Y la Pokébola más sagrada quedó en medio del océano. Estoy casi seguro que estará a punto de volver a regresar y pedirme que le dé otra Pokébola. La pregunta es, ¿se la daré? ¡Pikapi! ¡Pikachu! Es cierto, Dr. Oak. Puede que Milly sea una torpe. Pero ahora es nuestra torpe. ¡Volva, volva! ¡Volva y sol! ¡Chao! ¡Chao, cha! Lo pensaré muy bien. Veré si realmente le daré una nueva Pokébola. Este difícil encuentro aún debe seguir. ¡Esta historia continuará! Queremos darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Y también agradecer a todos los que siempre nos han estado apoyando. ¡Nos vemos pronto en un próximo video! ¡Pokémon de Poise Bay! ¡Pokémon! ¡Tengo que te tomaré real! ¡Nuestro valor vencerá! ¡Te enseñaré! ¡Y tú también! ¡Pokémon! ¡Atrapaluda! ¡Te atrapé! ¡Pokémon! ¡Ah! ¡Pokémon! Gracias.